Es decir, es decir, apúntenlo bien, apúntenlo bien y denuncienme. Es mejor ser pecador con amor que ser santo sin amor. Christus Dixit, lo que pasa es que el que ama no peca, dice Santiago. Es mejor ser pecador con amor porque ser pecador con amor es no ser pecador. ¿Qué es ser santo sin amor? Porque ser sin amor no es ser santo. A ver si nos sentáramos, porque resulta que decimos, sí, este es un santo, lo que pasa es que es un poco frío el hombre. Pues no es santo, no es santo, ¿qué es ser santo? A ver, o al revés, dicen, este, este es que es todo cordialidad, es simpático, lo que pasa es que no cree en Dios. ¿Qué? ¿Y qué es creer en Dios? Otra vez, la inteligencia. Creer en Dios es decir, yo creo en Dios. No, no, creer en Dios es amar al hermano. Si este da todo lo que tiene, aunque él diga que no cree en Dios, cree en Dios. Creer en Dios no es un acto intelectual fundamentalmente, es una entrega. Y tú has visto que tus hermanos son hermanos y te les das. El amor santifica. La fe tiene una obra, el amor. Todo el que ama tiene fe, aunque no lo sepa. Y todo el que no ama, no tiene fe, aunque se lo crea. Hay mucho que cambiar, ¿verdad? Porque normalmente entendemos al revés. Yo me presento y digo, hermano mío, yo creo. Y ustedes se lo creen. Porque yo lo he dicho. Y viene otro aquí y dice, no, yo saben, ustedes soy ateo. Y no lo creemos. ¿Por qué él lo ha dicho? Es que eso no. Ni él lo sabe. Ni él lo sabe. Si ama, es creyente. ¿Qué es creer? No nos vayamos por aquí. Creer es saber que uno cree. ¿Quién lo ha dicho? La fe tiene un rebosar que se llama amar. Este es el termómetro. El que ama, cree. Y según San Pablo, al revés. Y el que no ama, no cree. La fe no sirve de nada, no salva. Luego, la fe que nos salva es la fe por el amor. Y este se llama el territorio de la gracia. Dios, que es amor, entra en nosotros por la fe, topamos con él y le recibimos, le aceptamos incondicionalmente y entra en nosotros en forma de amor. Ahora, intentemos acercarnos a este mundo que vamos a explicar con más detalle el otro día. Intenten alejar estructuras, alejenlas, y pongámonos en este niño pequeño de la Navidad, no esta cosa tan sencilla, tan serena y tan tierna, tan poca cosa que hay. Uno se siente tentado de ponerle andamios, de defenderle a este niño. Esta es la fe. Este niño lleno de amor que nace desvalido, que nace mendigante o mendicante, que pide nuestro amor, ese es Dios, ese es Dios. Bien, cuando yo acepto a Dios por la fe, desde que abro de par en par mis balcones y Dios entra a raudales en mí, lo primero que desata en mí es una inmensa capacidad de amar. Pero me pregunto, cuando yo topo con Dios y le abro, aquí está mi libertad, abro las puertas y digo, esto es lo mejor de mi vida. Este es el momento de mi vida, como Pablo, camino de Damasco. Este es el momento de mi vida. Y empiezo preguntando, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya lo tengo dicho. Cuando Dios se acerca, levanta preguntas. No lo pierdan de vista. Esta es otra de las facetas de la gracia de que habremos de hablar. La gente, los cristianos, solemos creer que cuando Dios se acerca, da respuestas. ¿Verdad que sí? Claro, cuando uno está en Dios, lo tiene todo claro. Hoy que poca experiencia de Dios. Cuando uno topa con Dios, si tiene la desgracia de abrirle la puerta, Dios mete la mano y lo enturbia todo y lo pone todo patas arriba. Desde entonces, jamás nada es claro. Cuando Dios llega, es pregunta siempre, no respuesta. Llega un ángel a María y le habla, y María dice, ¿y cómo será esto posible? Pregunta, era Dios. No lo dudéis. Va María Magdalena al sepulcro y ve el sepulcro vacío. Topa con el jardinero y dice, si tú lo has quitado, dime dónde lo has puesto. Pregunta, ¿dónde lo has puesto? Era Jesús seguro. Y Pablo, cae del caballo o de donde sea, camino de Damasco, y apenas herido y ciego, no hace más que una pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Dios, cuando llega, son preguntas. La fe no es tener respuesta para todo. Es fiarse de Dios, aunque no responda a nada. Mira, hombre, si no, no es fe. Desde que tengo a Dios conmigo, lo veo todo claro. Ah, pues no tienes fe. No. Desde que Dios está conmigo, me surgen preguntas como los albendros en invierno. ¿Qué pasa? Eso, ese es Dios. Preguntas. Dios es la pregunta, insaciable e incansable. Cuando Dios llega, son preguntas. Por eso decía un amuno y copiaba a Kierkegaard, fe, creer, es la capacidad de soportar dudas, que quede claro. Porque si no, apenas llega una duda y dices, pero Dios está en mí y no me aclara a mí las cosas. Y si Dios está en mí, ¿por qué permite que mi familia funcione tan mal? Y si Dios está en mí, ¿por qué permite que mis hijos me abandonen? Y si Dios está en mí, ¿por qué permite que mi matrimonio se destruya? Y si Dios está en mí, ¿por qué permite que el Papa haga cosas que no me gustan a mí? Esas preguntas son muy buenas, es que Dios está en ti, pero lo que supone esta pregunta es muy malo. Justamente si Dios está en ti, las preguntas que se levantan son confianza. Es decir, no sé qué querrá Dios de mí, pero sé que es el momento de mi vida. No comprendo qué es lo que está pasando, pero sé que Dios está al tajo, trabajando en mí. No acabo de ver claras las cosas, pero sé que Dios empuja dentro de mí. Yo no veo nada claro en la iglesia en el siglo XX, pero sé que Dios está aquí dentro trabajando. Eso es todo, eso es todo. Son preguntas que Dios no responde. La ausencia de Dios es presencia de Dios. Luego, cuanto más uno cree, más capaz es de soportar dudas, y no al revés. Hay quien dice, cuando lo tenga todo claro, creeré en Dios. No, entonces es un problema resuelto. Y ese no es Dios. No, no, no. Cuando no lo tengas claro y surjan preguntas por las esquinas de tu vida, es que Dios anda muy cerca y sus pasos se están escuchando dentro de ti. Cuando haya preguntas, fe es capacidad de soportar dudas, dudas. Y como al final del siglo XX es una inmensa pregunta, una tumultuosa pregunta, y aquí la respuesta es que la salvación está cerca. Eso es todo. Eso es todo. Por eso tenemos que tener una gran fe y una gran esperanza. Están a punto de suceder cosas muy gordas. Ha habido un ensayo pequeñito, que ha sido el muro que se ha caído y esas cosas. Esto es un pequeño ensayo lejano de lo que está a punto de suceder. El mundo dará un vuelco. Sí que lo dará. No hace falta ser profeta. Basta levantar los ojos un poco. Esto está tan mal, tan mal, tan mal, que ya de estallar, eso mismo, es lo mismo, lo mismo que digo. Lo que pasa es que el estallido será de gracia de Dios. Dios dentro del hombre es la capacidad de soportar dudas, pero uno puede entenderlo mal. Vamos a ver. Yo le abro la puerta a Dios, Dios se mete dentro de mí. ¿Y? ¿Y? Bueno, pues sería más o menos como si yo me cojo un duro, bueno, un duro ya no es nada, pues. Cien pesetas y me las trago. Y tengo cien pesetas dentro de mí. Ah, no. Cuidado. Cuidado con el principio de la clase. La gracia de Dios, Dios gracia, la gracia increada, cuando tú le abres a Dios, que pasa y llama, le abras, Dios entra, y apenas entra, es Dios que entra. Es decir, es el ser de Dios derramándose. Pero si le abres la puerta, Dios es, lo primero que hace dentro de ti es actividad. Dios es activo siempre. Por eso abres la puerta a un torrente, que ya no podrás parar, cuyas aguas van creciendo dentro de ti continuamente. Pero la figura tampoco es buena, porque entonces, bueno, entonces yo soy como un vaso, y si abro, Dios se mete, y se mete, y el agua, sí, pero el agua y el vaso son diferentes. No funciona. No funciona. Porque, vamos a ver, si Dios se pone a trabajar dentro de mí, ¿en qué trabaja? Trabaja dentro de mí, ¿pero en qué? ¿A qué se dedica dentro de mí? Pues como Dios es la totalidad, y lo absoluto, Dios, al trabajar dentro de un ser humano, no puede trabajar más que siendo lo que Él es. esto quiere decir que Dios dentro de mí, al ser Dios dentro de mí, no puede hacer otra cosa que hacerme ser yo dentro de mí. La gracia se llama gracia santificante, esto les va a sonar mucho, ¿verdad? Esto es lo clásico. Bueno, gracia santificante. ¿Saben quién es el santo? Kadosh, ¿qué dicen los hebreos? Es Dios, no hay más que uno, el santo. Kadosh, es Dios, el santo. Bueno, pues Dios dentro de mí es gracia, de esta estoy hablando, santificante. Dios es santo. Y entonces Dios dentro de mí me santifica, me hace ser a mí lo que Él es. Dios es Dios, y Dios dentro de mí me hace ser lo que Él es. Y como Él es Dios, Dios me diviniza. La gracia santificante es divinizante. Cuando Dios entra en el hombre, no es algo ajeno como un duro que se mete dentro de mí. Dios se mete dentro del hombre como el agua que el hombre ansía dentro de sí cuando ansía ser el hombre lo que el hombre debe ser. Nos damos cuenta de lo que eso significa. Es decir, que cuando Dios entra en el hombre, entra en el hombre como lo más humano que el hombre tiene. Aquello que hace que yo sea yo, no soy yo, es el infinito, es Dios en mí. Luego cuando yo le abro a Dios, no hago más que abrirme de par en par a llegar a ser yo verdaderamente lo que yo debo ser. Y cerrar a Dios es cerrar la puerta a aquello que yo más ansío dentro de mí. Dios no es ajeno al hombre, Dios es aquello que el hombre más ansía. Y por eso estábamos diciendo que cuando Dios entra, no es algo exterior que entra, es algo hacia lo cual el hombre se dirige con todas sus puertas. Aquello que el hombre a lo largo de su vida de verdad ambiciona sin saberlo y anhela sin saberlo, es este Dios que viene. Y este Dios que viene, viene dentro y al meterse dentro suelta, abre la puerta a todas las posibilidades humanas y a mil cosas que no son humanas, que son divinas, puesto que Él lo va rellenando todo. Por eso decimos que cuando Dios entra, lo primero que hace es santificar, gracia santificante. Pero no porque, no como algo que, Dios entra y dice, ¡Ah! Esto es un establo y empieza a pintar. No, 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 no. Supongamos que es un establo, apenas lo toca, lo hace cielo con estrellas, ya, ya. A lo mejor entra así y hay unas cosas invertidas o pervertidas en el corazón del hombre y se mete y Dios actúa siempre y lo va cambiando, pero lo va cambiando en divino, Dios santifica, es lo santo, lo va cambiando en divino, pero entendiendo que lo divino es lo más humano que duerme en el corazón del hombre. Dios no es ajeno al hombre, Dios es el ser del hombre y por eso Dios al actuar santifica o diviniza o lo que queramos llamar, todos los atributos de Dios están en el ser del hombre. Pongamos uno que nos dará más luz. El hombre es un finito, somos finitos, terminamos algún día, un finito, pero curiosamente es algo sorprendente en la creación. Todos los finitos de la creación que lo son todos, lo son y lo son y se terminó y lo son en paz. El hombre es el pillín de la creación, es finito, ah, puñetero, pues no se conforma, el único. El pájaro es feliz siendo pájaro y muy bien, y lo pasa muy bien, seguro, y el río también y la estrella también, pero el hombre, este no, este es hombre, pero no está conforme, pues ya he dicho mal, porque es que resulta que el pájaro es pájaro y el río es río, pero el hombre no es hombre, el hombre es tarea de sí mismo, el hombre es sed de hombre, es hambre de hombre, y por esto el hombre si se mira para adentro lo primero que ve, es lo que dijimos tantas veces, pero él dice, oh, pues yo no soy yo, ese es el hombre, yo no soy yo, yo soy un yo que no coincide con el yo que quiero ser, yo soy un yo que sobrepasa mil veces el yo que estoy siendo, el hombre supera infinitamente al hombre, decía Pascal, el hombre, en mí, el hombre que yo de verdad estoy llamado a ser, el hombre, supera infinitamente al hombre que estoy siendo, lo de infinitamente tiene mucha importancia, o sea que el hombre que estoy llamado a ser supera infinitamente, es infinito, exactamente, por eso estamos descontentos, el hombre es un finito con sed de infinito, no se calmará nunca hasta que toque las riberas de lo infinito, nos hiciste para ti, señor, este para ti, eis, ¿lo ven? es de San Agustín, nos hiciste para ti, señor, nos lanzaste, señor, hacia ti, y vamos, eis, acusativo, de lugar a donde, vamos lanzados a ti, y nuestro corazoncito está inquieto, tiembla como un pajarillo, está inquieto, hasta que no alcanza llegar a ti, ese es el hombre.